Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Las personas que nos acompañan aquí en este programa Vida Abundante por Dos en Línea TV, precisamente en este momento estoy enviando el enlace a los grupos de los devocionales para que puedan conectarse y acompañarnos a este tiempo bien especial que vamos a tener. Así que todas las personas que nos están viendo y escuchando sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial, además de que vamos a estar recordándoles que tenemos un evento en Colombia pronto acerca de alegrar a unos niños que están en esa necesidad, más que la necesidad de un juguete, es poder traer a su corazón una satisfacción de que hay algo positivo en medio de pronto de momentos adversos, de situaciones difíciles. Así que los invito a que nos acompañen a esta hermosa causa. También les recuerdo este próximo sábado también vamos a tener esa visita a los ángeles de la calle. Abriga un ángel, se llama La Campaña. Y estamos allí pendientes y presentes también como programa acompañando al canal de Dos en Línea TV. Ya todos están empezando a conectarse, el enlace ha sido enviado. Así que gracias por acompañarnos en esta noche. Quiero recordarles también que nuestro tiempo especial de reuniones, nosotros tenemos un lugar donde nos reunimos todos los domingos a las 10.30 de la mañana. Vamos y tenemos un tiempo de crecimiento espiritual. Quiero invitarlos, por allí está la propaganda. Somos la comunidad cristiana Idelán. También está participando Idelán Colombia y Idelán Canadá en esta campaña de donar un juguete para un niño allí en las veredas, en Piedecuesta, o para niños venezolanos que están en dificultades. Entonces quiero invitarte y darte a conocer también que como comunidad cristiana estamos en ese mismo proceso. Gracias por unirte y también nos unimos a ese sentir del canal Dos en Línea. Todo esto que estamos haciendo es sencillamente porque Dios pone en nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser esas personas que más que recibir, podamos dar. Dice la Biblia algo específico y es más bien aventurado es dar que recibir. Así que ya que nos estamos acompañando, aquí el retorno me apareció. Ya que nos estamos juntando en esta noche, quiero invitarte a que hablemos de un tema muy especial. Recibiste o viste allí en el Facebook este tema, se llama Resilencia. ¿Qué tan capaz eres de afrontar las situaciones de la vida sin desbaratarte así? En palabras más castizas, menos de pronto resonantes como las del mensaje que recibiste. ¿Qué tan capaces somos de afrontar todas las adversidades de la vida sin terminar ese proceso de una manera negativa? Necesitamos absolutamente claro en nuestra vida llegar a un punto en el que a pesar de esas adversidades podamos levantarnos nuevamente y ser capaces de reaccionar correctamente y seguir avanzando. Hay una cita porque ustedes saben que aparte del crecimiento personal también está el desarrollo espiritual porque estamos convencidos de que no solamente debemos alimentar nuestro cuerpo físicamente o nuestra alma emocionalmente, darnos ánimos, sino que espiritualmente es la base, esa parte espiritual es la base de todo ser humano. Necesitamos fe para creer. Hay personas que creen en diferentes cosas, pero hay algo claro. Todos estos conceptos que yo he estado hablándoles suenan como a coach. Alguien me dijo, bueno, ¿usted es coach o es pastor? Y yo les decía, soy las dos cosas. Porque mi propósito no es solamente que la gente vaya a una iglesia o cosas así como que entre a una religión. No, ese no es mi propósito. Mi propósito es que al conocer a Dios podamos tener los conceptos claros de lo que Él puede hacer en la vida del ser humano y entonces de ahí empezar a partir en el desarrollo personal y en el desarrollo espiritual. Así que necesitamos las dos cosas. No solo aprender o conocer de la parte espiritual, sino entender que podemos animarnos los unos a los otros. Ese concepto también lo trae la Biblia impreso para nosotros. Todos los conceptos que hemos estado hablando, y el de hoy no es la excepción, resiliencia, tal vez no aparece así en la Biblia, pero aparece algo muy interesante y es filipenses. En el capítulo 4, versículo 13, hay una frase que el apóstol Pablo declara y que nos da un concepto amplio de resiliencia. Lo dice porque sabe que está en momentos de dificultad y puede soportarlos, pero también si está en momentos alegres, no se va a extralimitar, sino que va a saber llevar esos momentos correctamente. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que él tenía una estructura espiritual que no fallaba para su vida. Él podía soportar cualquier situación. No es que pudiera ser cualquier locura, cualquier salvajada y todo le saliera y le funcionara, no. O tal vez cosas que de pronto pensaba que estaban bien y no lo estaban, no. Cuando estamos hablando de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que podemos llegar al punto de que si viene la adversidad en nuestra vida, nosotros podemos movernos correctamente, avanzar y aún sortear esos obstáculos sin necesidad de quedar tendidos en el camino y listos para, qué sé yo, ya morir. No, podemos levantarnos y ser esas personas resilientes. Muy bien. Ahora, en todo lo que hemos estado hablando, quiero llevarte también a este punto. Cuando hablamos de resiliencia, el asunto es mencionado primeramente en la física. Después fue llevado a la psicología. Y hoy te lo estoy hablando en la parte de desarrollo personal, pero también en la parte de desarrollo espiritual. Por eso ese término, sin el nombre de resiliencia, ya aparecía allí en la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando una cantidad de energía viene sobre un material, la definición es qué tanta energía puede absorber ese material cuando se le somete a esa carga excesiva y entonces puede volver a recobrar su forma original. No es lo mismo un pocillo de cerámica. Ahorita que me traigan el café, lo tiro al piso a ver si es resiliente o no. No es lo mismo eso que una bola de caucho. No, ya no lo voy a tirar al piso. Listo. Voy a correrme un poquito porque necesitamos espacio para ver más lo que está en el televisor. Perfecto. Aquí me dicen ya que estamos bien ubicados. Muy bien. Entonces, no es lo mismo tomar un huevo y tirarlo hacia la mesa que tomar una bola de caucho y tirarlo hacia la mesa. La bola va a recobrar su forma original. El huevo va a romperse allí. Hay personas que tienen el carácter como el de un huevo y hay personas que tienen el carácter como el de una bola de caucho. Tal vez con tantos golpes que les da la vida y siguen levantándose y siguen funcionando correctamente. Pero hay personas que están en esa lucha. Son tan frágiles, tan débiles, pero llegan al punto de que entienden que tienen que levantarse. Y tal vez con heridas, con traiciones, con daños a su espalda, siguen caminando. El punto no es caminar con esas heridas por la vida. La resiliencia no es no poderse recobrar de esto. Es poder volver al estado original, pero de una manera en la que puedo renovarme, renovar mis fuerzas. Y eso dice la palabra del Señor en Isaías 41. Cuando tú esperas en Dios, Él renueva tus fuerzas. Él quita ese cansancio en tu vida. Cuando tú empiezas a poner todas tus cargas en Él, eso hace que tú seas una persona más resiliente. Yo te invito a que pienses por un momento en todo esto que hemos estado hablando y te preguntes qué tan resiliente eres. ¿Las situaciones de la vida te han cambiado? La pregunta es si te han cambiado para bien o te han cambiado para mal. Si has logrado recobrar tu estado de ánimo o si estás sumido en la depresión. Todo esto nos lleva a pensar y a entender si somos esas personas fuertes que decimos que somos, que la gente ve, porque podemos estar sonriendo. Y como alguien me decía alguna vez, soy como el payaso. La sonrisa está pintada, pero por dentro llevo toda una cantidad de dificultades en mi vida. ¿Cuál es tu situación en este momento? Hay unos puntos que son muy claves en cuanto a la resiliencia, de lo cual vamos a estar hablando en este tiempo. Quiero saludar a las personas que nos acompañan. Claudia Francis nos está acompañando. Fiel oyente y fiel televidente de Canal 2 en línea de este programa. Gracias por ese sembrar para esos niños en Colombia. Quiero saludar también a Carolina de Horacio que también ha estado acompañándonos en este asunto de sembrar esos juguetes, de dar a Eric y su familia que también escuché que vienen regalos en camino para los niños de Colombia. Qué rico que nos están acompañando en ese proceso y en esa meta que queremos tener. Ahora, Jorge Hernán Vallejo. Hola, esperando al pastor y disfrutar de su charla y conocimiento de la palabra, la Biblia. Muy bien, muchas gracias. A Marina también que nos acompaña allí. Claudia Francis nos saluda. Vida Abundante nos da el saludo. Conéctate con nosotros, dice Eric Inchima. Pablo Alexandra Galeano Rodríguez nos dice, Buenas noches. Aquí estamos conectándonos y empezando este tiempo especial. La pregunta entonces para esta noche es, ¿qué tan resiliente eres? Hemos dado la definición. Tienes la capacidad de afrontar los problemas y de saber que a pesar de que vengan esos problemas, puedes volver a tu estado normal o puedes fortalecerte, que es mucho mejor que volver a tu estado normal. fortalecerte a través de esas pruebas y de esas dificultades. Porque créeme algo, tú no puedes, la resiliencia no es obviar, pasar por alto las dificultades, hacer como si no existiera. No. La resiliencia nos da también la responsabilidad, nos da la certeza de poder manejar correctamente esas dificultades. No podemos sencillamente decir, vamos a hacer como si no existieran. No podemos hacernos los ciegos ante los problemas. Tenemos que afrontarlos. La resiliencia nos da la capacidad de afrontamiento. Hay en el área social, pautas que nos ayuden. Hay en el área emocional, pautas que nos ayuden. Hay en el área espiritual, que es la base de todo esto, pautas importantes que nos ayudan a ser esas personas resilientes. Entonces, superamos las adversidades, aprendemos de ellas, o sencillamente, aunque las pasamos, no aprendemos la lección. Porque la resiliencia nos ayuda, nos da madurez. Tenemos que tener en cuenta también esta palabra importante. Claudia Francis dice, ya compartí con mi familia y amigos. Gracias por estar allí compartiendo y acompañándonos en esta noche. Entonces, hay personas que de forma natural tienen una mayor capacidad de afrontamiento. Y hay personas que de pronto son un poco más débiles, un poco más propensas o sensibles a todas estas situaciones. Pero eso no quiere decir que no seas capaz de afrontar correctamente. Ahora, vamos a sufrir daños, vamos a sufrir heridas. La vida nos da golpes, tenemos desaciertos, tomamos malas decisiones, encontramos traiciones, decisiones de otras personas hacia nosotros. Y aún nosotros actuamos mal. Todo eso, lo hemos hablado una y otra vez, hace de nosotros las personas que hoy somos. Pero el asunto es tener la capacidad, la madurez necesaria, para que todas esas cosas no vengan a dañarnos de la manera en que nosotros ya no podemos seguir caminando en esta vida correctamente, sino que empezamos a echarle la culpa a las demás personas, a todo mundo a nuestro alrededor. Ellos son los culpables de nuestros problemas, de nuestras adversidades, de que nos vaya mal en la vida, de que no seamos capaces de llegar a nuestras metas. Déjame decirte que el único responsable, la única persona que debe velar por llegar a su meta eres tú. La única persona que puede bombardear esa meta también eres tú. Otros podrán poner obstáculos, otros podrán tener envidia o tratar de hacer algún mal hacia nosotros para que no lleguemos a nuestras metas. Sí, lastimosamente eso sucede en lo laboral, a veces en lo familiar también. Pero déjame decirte algo, a pesar de que los demás hagan una u otra cosa hacia ti o contra ti, tú tienes la capacidad de no permitir que eso llegue a tu corazón y te deje inválido, para que no puedas hacer lo que tienes que hacer, para que no llegues a la meta que debes llegar. Carolina nos saluda, nos dice muy buenas noches, qué bueno estar de nuevo en su programa Pastor, aprendiendo y compartiendo junto a todas estas bellas personas. Bendiciones. Saludamos a Andrea Hernández, en su programa El Sofá, que acaba de pasar, nos acompaña también esta noche. Qué bueno poder compartir estos tiempos especiales. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a afrontar esas situaciones de la vida? Recuerda que hay algunas pautas que no podemos dejar de seguir. La resiliencia, entonces no es ignorar los problemas, es enfrentarlos correctamente. Eso lo tienes que tener absolutamente claro. Allí en nuestra pantalla aparece resiliencia, es tomar resiliencia, es tomar decisiones bien pensadas, no por impulso. Bueno, esa es la segunda de nuestras pautas. Mira, cuando tú tomas decisiones, sencillamente porque tuviste que elegir rápidamente, normalmente la decisión no va a ser la correcta. cuando tú eres impulsivo o impulsiva y en lugar de pensar las cosas, tomas venganza, actúas incorrectamente porque ya tienes que solucionar eso, ya, y no te paras un momento a pensar qué consecuencias habrán con lo que vas a decir o de la manera en que vas a actuar. y no empiezas más bien a definir cómo puedes buscar una solución mucho más a la altura de lo que eres tú como persona. Porque cualquiera puede dar soluciones salvajes, soluciones violentas, diríamos al machetazo limpio, pero no se puede. nosotros como seres pensantes, como personas que tenemos una meta definida en nuestra vida, no podemos darnos el lujo de decidir o de tomar decisiones a la ligera, por impulsos, por nuestras emociones, por rabia, por envidia. No, no podemos ser esa clase de personas. Necesitamos tomar las decisiones con cabeza fría. ¿Qué hago yo cada vez que tengo que tomar una decisión importante en mi vida? Es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira, esto es lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer ante esto? Ayúdame a tomar la decisión correcta. Cuando yo empiezo a manejar esto de la manera correcta, viene sabiduría a mi vida. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tomar esas decisiones correctas. Anímese usted mismo, pregúntese, oiga, ¿qué es lo que uno debe hacer ante esta situación? Y tal vez usted mismo se va a responder correctamente. Cada vez que yo tomo consejerías, las personas vienen y me dicen, me está pasando esta y esta situación, y es que no la soporto, y yo creo que voy a actuar así, voy a hacer esto, 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 esto. Y dicen una clase de soluciones que son bastante complicadas y que dañarían o complicarían la situación mucho más de lo que ya está. Añadirían nudos a esa clase de situaciones. Entonces, yo les digo, pare por un momento. Si alguien viene y le pregunta a usted, ¿qué haría en tal situación? Y cambian su mentalidad, empiezan a dar un consejo correcto. Porque nosotros, los seres humanos, necesitamos, no, mucho más que un psicólogo, nosotros podemos, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón las respuestas correctas. Lo que pasa es que la ira, la venganza, la rabia, el enojo, nos hacen volvernos ciegos ante las decisiones correctas y tomamos las decisiones que no son. Nos precipitamos a actuar y actuamos por impulsos. Entonces, no podemos, no podemos llegar al punto de tomar decisiones por impulsos. No podemos precipitarnos a tomar decisiones incorrectas en nuestra vida. Esto es algo que tienes que pensar y asimilar en esta noche. Quiero saludar a Liliana Ariza que nos está acompañando también en este momento. Allí, Liliana nos está, es la persona que nos va a ayudar allí en el proceso de entrega de los juguetes a los niños venezolanos. Y creo que vamos bien con ese proceso. Creo que estamos haciendo un trabajo bastante interesante. Estoy haciendo un paréntesis porque estoy emocionado con esto. Creo que llevar alegría a un niño vale la pena. Yo quiero invitarnos solamente a la gente aquí de Canadá que ha estado dando, sembrando y acompañándonos en este proceso. Quedan, ya para Canadá solamente quedan dos días. El sábado debemos enviar los juguetes para Colombia. Pero en Colombia todavía tenemos tiempo porque allí, especialmente en Bucaramanga, en Piedecuesta, en Florida Blanca, en las ciudades cercanas de la zona metropolitana, podemos recoger más juguetes. Así que invito a las personas que nos están viendo allí en Colombia, en Bucaramanga y en Piedecuesta y sus alrededores que donen un juguete, que siembren, que puedan de pronto decir, mira, este dinero es para que estas personas puedan tener alegría y te puedes comunicar conmigo y allí hay un lugar muy seguro y confiable donde podemos hacer esto. Puedes llevar tus juguetes y esos juguetes verás cómo alegran la vida y el corazón de los niños colombianos que están en esa necesidad, de los niños venezolanos que necesitan en este momento ese apoyo tuyo. Así que no dejes de hacerlo. No dejes de pensar en esto y de actuar. No solamente felicites porque he recibido, he visto muchas personas que dicen qué labor tan bonita, qué labor tan especial, pero ¿por qué no te unes a esa labor? ¿Por qué no juntos trabajamos y podemos ser o hacer otro de los conceptos que hemos hablado? Se llamaba sinergia. Uno, puede hacer muchas cosas buenas, pero dos, pueden hacer, no el doble, sino potencializar esas cosas buenas que se hacen y qué tal si somos una comunidad completa que queremos hacer algo especial. Cuando lo soñamos, lo logramos. Esto es algo que debe influir en nuestra vida, no solamente el desarrollo personal, sino el desarrollo en comunidad. Somos seres sociales y que cuando actuamos juntos por un mismo propósito, wow, las respuestas se ven, se ven en nuestra vida, se ven en nuestra sociedad. Así que te invito a que empecemos a actuar de esa manera. Muy bien, ¿cuál es nuestro concepto de hoy? La resiliencia, resiliencia. Recuerda que nos está diciendo la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. Lo que estaba diciendo específicamente es Dios me da las fuerzas para vivir las situaciones vengan como vengan, situaciones que pueden ser adversas, que pueden ser difíciles, que pueden estar incomodándome de alguna manera, pero sé sortear esa clase de situaciones y caminar hacia adelante. ¿Cuántos de los que hoy nos escuchan son personas resilientes? ¿Cuántos se consideran más sensibles y más propensos a más bien quebrar su corazón y no son tan resilientes? Estas pautas de pensar correctamente, de tomar tu tiempo para pensar, de empezar a actuar de pronto de una manera diferente a como actuabas antes, son las que empiezan a darte la capacidad de ser una persona resiliente. Resiliencia, entonces, no es ignorar los problemas, es enfrentarlos correctamente. Resiliencia es tomar decisiones bien pensadas, no por impulsos. Resiliencia también es encontrar soluciones, no obstáculos. ¿Has encontrado personas negativas en tu vida, negativistas, que todo el tiempo están diciendo no, eso no se puede, definitivamente yo creo que vamos por mal camino? y claro que va a haber situaciones en las que vas a sentir que las cosas no están saliendo, no están fluyendo, no dejes de persistir. Si tú crees que hay un sueño que es de parte de Dios para tu vida, si tú crees que hay un plan y un propósito que puedes cumplir que va a ser bien a otras personas y también a ti, no dejes de soñar, no dejes de creerlo, no dejes de pensar que puede suceder. Ahora, si tú no tienes esa capacidad resiliente en tu vida, entonces a la menor dificultad, a la menor tormenta vas a caer, vas a derrumbarte y eso no es lo que Dios quiere para ti, Dios te está diciendo avanza, no te quedes en la mitad del camino. ¿Sabes? Hay personas como en la Biblia, como este personaje se llamaba Abraham, la Biblia dice que fue el padre de la fe y dice que como padre de la fe le tocó pasar por situaciones bastante difíciles. Tenía 75 años cuando Dios le dice vas a tener un hijo y resulta que pasaron 25 años y nada, no tenía ese hijo que tanto había soñado, que tanto había anhelado y que Dios le había prometido. Así que, ¿qué pensaría usted? Que Dios se olvidó de usted, de su promesa para su vida. Abraham siguió creyendo, insistiendo, esperando, hasta que Dios le dio a ese hijo el cual fue el padre también de lo que hoy es la nación de Israel. Padre de multitudes, un hombre que ya no tenía mucho que hacer respecto al área familiar, pero Dios hace milagros y Dios promete cosas que se cumplirán en tu vida. tiene la capacidad de esperar, tiene la capacidad de aguantar, de soportar y a pesar de que te sientas desbaratarte, volverte a armar. Eso no lo puedes hacer solo, hay un Dios que puede hacerlo en tu vida y sabes, Dios también pone personas a tu alrededor para que hagan esa obra preciosa de acompañarte, de apoyarte y de animarte. A la vuelta vamos a hablar de esto, vamos a entrar a una pausa comercial, vamos a ver también nuestro comercial de los niños para que sepas cómo puedes ayudar. Recuerda, no solamente en Canadá, ahora empieza esta última semana de apoyo en Colombia, estaré comunicándome con las personas en las iglesias, en las comunidades, en las entidades que nos puedan ayudar ahí en Colombia porque vamos a llevar alegría a todos estos niños los cuales les prometimos, ya no les podemos quedar mal. Vamos a unas pausas comerciales y ya regresamos. Si quieres la mejor opción Sabemos que tu casa es tu mayor inversión Marcela Cano Carlos Zuluaga Si quieres vender o comprar Tu casa es nuestra prioridad Para mayor información 647-297-0506 y 647-404-2171 La comunidad cristiana y delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Saldenham de Brampton, Ontario También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios Y si te encuentras en Toronto estamos en el 88 Park Loud en Etobicoke Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa palabra de Dios Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual Te esperamos Obleas & Waffles To Go se prepara para darte lo mejor pero para esta Navidad encuentran nuestras anchetas navideñas con Arequipe Strawberry Jam Blackberry Jam y las famosas Obleas de Obleas & Waffles To Go Próximamente les contaremos en donde vamos a estar ubicados Contáctanos y haz tu pedido Cada vez que dibujas la sonrisa en un niño alimentas la esperanza para el futuro te queremos invitar a que nos acompañes a llevar alegría a cientos de corazones El año pasado lo hicimos y fue muy inspirador Este año planeamos llegar a muchos más corazones Es de conocimiento general que debido al éxodo de las familias venezolanas hacia Colombia hay muchos niños de nuestro hermano país con necesidades básicas por cubrir Existen movimientos y fundaciones atentos a ayudar en esta necesidad pero nosotros podemos poner nuestro granito de arena en este asunto También iremos a un lugar muy apartado en la vereda Navarra en Piedecuesta, Colombia para alegrar la vida de otro grupo de niños que necesitan de nuestro apoyo Si quieres hacerte parte de esta noble causa puedes apoyar de dos maneras donar un juguete o aportar para el envío de las cajas hacia Colombia No dejes pasar este llamado para dejar huella en el corazón de un niño que repercutirá en su futuro Para donar tu juguete o hacer tu aporte puedes comunicarte con los patrocinadores de esta causa Dos en línea TV doblemente espectacular Comunidad Cristiana y de LAN Canadá y Colombia Condor Immigration Solutions y Vida Abundante Puedes encontrarlos en Facebook e Instagram o puedes comunicarte a los siguientes teléfonos 647-869-4112 289-387-4452 o 647-745-8454 Con tu ayuda podremos lograrlo Dibujemos la sonrisa en un niño Alimentemos la esperanza para el futuro Bien y volvemos a nuestro programa Vida Abundante a esta última parte La pregunta es ¿Todo lo puedes en Cristo que te fortalece? ¿Eres una persona resiliente? ¿Tienes tus bases emocionales bien plantadas? ¿O las heridas de tu vida y de tu pasado no te dejan ser una persona que actúe no por venganza no con envidia no con tristeza no con dolor sino que actúen con madurez a pesar de las situaciones difíciles? ¿Tienes tus bases sociales bien plantadas? Y esto es la última parte que te quiero hablar Todos estos días hemos estado hablando de la sinergia los últimos días hablamos del amor y antes de esto de la sinergia ¿Cómo el cordón de tres dobleces no se rompen dos personas son mejores que uno? Compañía una buena asociación una pareja que realmente se ama y que quiere lo mejor el uno para el otro eso hace que haya una estabilidad emocional una estabilidad social mucho mayor mucho más fuerte y eso hace que la persona también sea mucho más resiliente porque cuando usted está golpeado por las situaciones y vienen dificultades a su vida si hay un hombro en el cual llorar si hay un abrazo que usted puede recibir es algo importante por eso Dios creó la familia y la familia es la base de la sociedad por más que queramos ser independientes y alejarnos de todos a nuestro alrededor Dios nos creó seres sociales y podemos contar con personas a nuestro alrededor para pasar esos momentos difíciles de nuestra vida entonces la base emocional la base social y la base espiritual y de nuevo nuestro versículo inicial todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no tenemos esa base espiritual en nuestra vida si no nos aferramos a alguien mayor que nosotros que es nuestro creador entonces nos podemos aferrar a nosotros mismos hasta cierto punto recuerda esto nosotros tenemos las capacidades que Dios nos dio dones y talentos increíbles somos personas extraordinarias como un programa aquí que nos acompaña entre semana con Anita Vallejo si somos personas extraordinarias pero siempre necesitaremos acercarnos a Dios y decirle Señor hay cosas que no podemos por nosotros mismos necesitamos de ti y definitivamente es la mejor compañía recuerda Dios y tú ya son mayoría ya hay mucho camino por recorrer cuando Dios está de tu lado entonces esto es lo que quiero que quede profundo claro en nuestra vida necesitamos tener esa capacidad de resistir situaciones y adversidades y que mientras vienen esas adversidades en lugar de formarse en nosotros una bola de dolor y de tristeza y de enojo y de deseos de venganza se forme en nosotros más bien una capacidad mayor de amar una capacidad de entender las experiencias de la vida y transformarlas para bien eso es lo que Dios quiere y eso es lo que decía el apóstol Pablo sé vivir en dificultades pero también sé vivir en momentos espaciosos en momentos alegres de mi vida las cosas buenas y las cosas malas decía Job pueden venir a nuestra vida y tenemos que recibirlas pero también debemos darle el camino correcto debemos solucionar lo que no está bien y debemos abrazar lo que está muy bien en nuestra vida pero las dos cosas van a venir no podemos ser ajenos y no podemos solamente pensar que haciendo algo especial echándonos un bañito que se yo de alguna hierba especial nada nos va a hacer o nada adverso va a suceder en nosotros no las adversidades vienen bienvenido al mundo real bienvenida al mundo real pero el asunto es que esas adversidades que nos hacen salir de nuestra zona de confort forman en nosotros una mejor persona si sabemos convertir todo esto que ha sido difícil en nuestra vida para bien solo quiero invitarte que pienses en todo esto que hemos estado hablando y le pidas al señor que te dé la capacidad de resistir de soportar de fortalecerte y de transformar el dolor en la alegría y en la bendición de ser mejor persona cada día padre te doy muchas gracias por este momento por cada persona que nos está viendo y por cada situación que cada uno de ellos está viviendo todas estas situaciones los forman te pido que ellos no se hagan ajenos a esta situación y hagan de cuenta que no existe te pido más bien señor que puedan afrontar cada una de estas cosas con la madurez correcta que no le echen la culpa a nadie señor sino que más bien puedan encontrar soluciones en lugar de obstáculos que puedan actuar no por impulsos sino por decisiones correctas bien pensadas sobre todo tomando consejo de tu palabra señor para que todo lo que hagan les salga bien te pido que les fortalezcas y les hagas unas personas resilientes unas personas que cuando esperan esa respuesta tuya y actúan correctamente ven la bendición que les transformes en su pensamiento y en su corazón para que vean las respuestas que vienen de ti en el nombre de Jesús amén y amén bien mis queridos amigos es importante que tengamos en cuenta todo esto que hemos hablado espero que llegue a su corazón ahora hay algo un anuncio importante que vamos a mostrarles en este momento pastor muy buenas noches y muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso que todos los jueves nos trae en vida abundante tenemos a unos donantes en este momento de regalos que acaban de llegar a los estudios de dos en línea tv y queremos que pasen al lado del pastor para que le haga entrega de los regalos que nos siguen trayendo césar césar nos trajo el martes también unos regalitos también que han donado muchísimas gracias ha sido nuestro papá noel este año muchas 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 gracias hola de nuevo muchas gracias por favor muéstranos un poquito de lo todo que nos trajiste el día de hoy viniste acompañado no que pase que pase que pase que la queremos ver que no muchas gracias a todos de verdad que muestra pero muestra pastor que usted los está poniendo encima de la mesa eso para que muestre lo que nos trajeron que bonito muchas gracias muchas gracias de verdad que todos estos regalitos los vamos a mandar la próxima semana pastor cuando fue que usted dijo que este sábado cuando ok este sábado entonces cuando estemos acá reunidos para hacer también lo de no es para usted pastor devuélvalo que es para los niños necesitados ay que belleza bueno les comento que este sábado vamos a tener la primer salida de abriga un ángel de la calle y vamos a llevar sándwiches chocolate caliente café y donaciones de ropa caliente que nos han que nos han dado donaciones de ropa de invierno como chaquetas bufandas guantes medias de todo para estos ángeles de la calle y vamos de una vez a aprovechar que el pastor está acá con nosotros este sábado para hacer también los el el como se llama el envío o sea vamos a empacar todo para hacer el envío este mismo sábado algunos que han donado dinero el envío pues ya va para allá y allá vamos a hacer hacer un vídeo también de las de las regalos allá vamos a hacer un vídeo también de los regalos que se cuando lleguen y todo y cuando se entreguen y los que se compren entonces vamos a juntar las dos cosas esta navidad esta navidad 2019 es una navidad especial para dos en línea tv de verdad que sí hemos tratado de poner nuestro granito de arena a todas estas personas necesitadas y gente y ángeles así como César que vienen nos traen regalos para los niños nos traen donaciones también quiero agradecer inmensamente al grupo de pati y marjorie que son divinas tuvieron una reunión hicieron una donación grande de 200 dólares para los ángeles de la calle más todo lo que dieron de chaquetas y de todo este sábado vamos a tener varios live videos de haciendo mostrándole a la gente todo lo que estamos haciendo poniendo el granito de arena para todas las personas necesitadas así es pastor muchísimas gracias por su programa César un abrazo gigante muchas 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 muchísimas gracias por ese corazón divino que tienes de verdad que sí mucho cariño para todos ustedes muchas gracias también a todos mis amigos que me ayudaron pues como a la recolecta de esto que bueno y pues con la ayuda de Dios con los ángeles ojalá podamos también ayudarles con alguna ropa invierno o alguna cosa Dios quiera muchas gracias César muchas gracias les recuerdo este sábado vamos a hacer la primera entrega de los ángeles de la calle y el próximo sábado 21 de diciembre la segunda dependiendo si nos va bien bien como lo esperado podremos hacer otra en enero o febrero porque el invierno pues sabemos como es de fuerte y se va hasta marzo a veces hasta abril a veces hasta junio también le quiero agradecer a Carolina de Horacio Claudia Francis la doctora Scarley de inmigración que nos ha estado apoyando también nos ha estado ayudando también para el envío y todo esto entonces también para los ángeles ese Tim Hortons que nos que nos apoyó allá en Brampton también qué bendición todo esto porque es algo que realmente bendice sus vidas somos capaces lo que les decía unidos somos capaces de hacer tantas cosas y esa es la capacidad que tenemos de sinergia de que uno puede hacer muchas cosas pero dos o diez pueden hacer cosas potenciadas al máximo también tengo que agradecer inmensamente al grupo de dos en línea TV que ellos hicieron una donación muy bella y hermosa para estos regalos de los niños tenemos a Belia Fabiola Angie Francisco Analei Alex Montialegre El Amor y yo y todas las personas que se han unido el pastor y bueno y todos 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 esos ángeles divinos que hacen parte de dos en línea TV y todos los que nos ven y nos siguen muchas 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 gracias y me voy a poner a llorar de lo emocionada que estoy todavía nos falta Camilo todavía nos falta así es un abrazo gigante feliz noche y que Dios los bendiga Eric Eric también trae un regalo especial este regalo especial alguno de esos niños lo va a disfrutar es sorpresa y secreto mírelo ay que belleza de mi y mi familia también ok de la familia muy bien gracias por acompañarnos en esta noche y por aportar también ya viene empacado y listo muy bien entonces nos vemos la próxima semana estuvimos con ustedes bueno en este caso ya me acompaña por segunda vez Anita Vallejo y Ronald Rodríguez espero verlos pronto en nuestro próximo programa que Dios les bendiga un abrazo inmenso y sigamos juntos adelante recuerden en Colombia por favor inicia este proceso la campaña de seguir recogiendo yo les contáctenme yo les digo donde y como podemos entregar esos regalos un abrazo bendiciones abundantes hasta la próxima 12 en línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 12 en línea TV porque dos es mejor que uno por eso ustedes y nosotros somos 12 en línea 12 en línea TV la nueva propuesta en radio digital